Jehová le dijo a Moisés que tienes en tu mano La misma pregunta él te hace a diario Cuando tú le clamas en necesidad También le dijo a Moisés por qué clamas a mí Si te di el poder para abrir el mar Las mismas palabras él te dice a ti No puedes quedarte de brazos cruzados Diciéndole a todos que eres un fracasado Que ya no tienes fuerzas para luchar Toma la armadura que el Señor te ha dado Dile al enemigo Cristo está de mi lado Nunca se te olvide quien sufrió por ti Levántate Levántate Esfuérzate y sé muy valiente Te dice el Señor Levántate Levántate Alza tus manos hacia el cielo Y alabar a Dios Jehová le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen Y enseguida el mar se abrió ¡Pierra santa! ¡Échale mi hermano! Jehová le dijo a Moisés Que tienes en tu mano esa misma pregunta Él te hace a diario Cuando tú le clamas en necesidad También le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Si te di el poder para abrir el mar Esas mismas palabras él te dice a ti No puedes quedarte De brazos cruzados Diciéndole a todos que eres un fracasado Que ya no tienes fuerzas para luchar Toma la armadura que el Señor te ha dado Dile al enemigo Cristo está de mi lado Nunca se te olvide quien sufrió por ti Levántate 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 Espuérsate y sé muy valiente Te dice el Señor Levántate 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 Alza tus manos Hacia el cielo Hacia el cielo Y alaba a Dios Levántate 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 Esfuérsate y sé muy valiente Te dice el Señor Levántate 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 Alza tus manos Alza tus manos Hacia el cielo Y alaba a Dios Alaba a Dios Para Cristo con mucho amor Tierra santa Tierra santa Dios le bendiga amado hermano Prepárese para cantar conmigo Lo que sigue a continuación Para gloria del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Santo Cordero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme la luz Y también salvación Perdiste Tu sangre inmaculada Con la cual mi maldad Al morir en la cruz La borraste Jesús Si la borraste Que lindo es alabarte Señor Y ahora Yo te canto Señor Te adoro Con todo mi corazón Porque Solo tú eres mi Dios Solo tú eres mi Rey Y mi buen Salvador Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí Suena al mamo Pero con sabor A Cristo ¡Ah! Música Condero Que bajaste del cielo A morir en la cruz Para darme la luz Y también salvación Perdiste Tu sangre inmaculada Con la cual mi maldad Al morir en la cruz La borraste Jesús Si la borraste Que morir en la cruz Y ahora Yo te canto Señor Te adoro Con todo mi corazón Porque Solo tú eres mi Dios Solo tú eres mi Rey Y mi buen Salvador Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí ¡Qué lindo! ¡Ese alamante Señor! ¡Búzate mi hermano! ¡Ahora usted prepárense para cantar conmigo ¡Ay, poderes Jesús! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Ay, poderes Jesús! ¡Qué lindo! ¡Ay, maravillas en Él! ¡Ay, maravillas en Él! ¡Ay, maravillas en Él! ¡Ay, maravillas en Él! ¡Ay, maravillas en su nombre! ¡Ay, maravillas en su nombre! Hay Maravillas en Él Hay Poder en Jesús Hay Poder en Jesús Hay Maravillas en Él Hay Maravillas en Él Hay Maravillas en Su Nombre Hay maravillas en su nombre Hay maravillas en su nombre Hay maravillas en él Hay maravillas en su nombre Hay maravillas en su nombre Hay maravillas en su nombre Hay maravillas en él Atráeme Señor en voz de ti Atráeme Señor en voz de ti Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Y correremos junto a ti Atráeme Señor en voz de ti Atráeme Señor en voz de ti, atráeme Señor en voz de ti Y correremos junto a ti, y correremos junto a ti Y correremos junto a ti, y correremos junto a ti Seguimos a la mano del Señor, oye Beto, que lindo suenan esos metales Ya llegó, ya llegó, que el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, que el Espíritu Santo ya llegó Que quema, que quema, y quema, que quema, que queme el alma Que quema, que quema, y quema, que quema, que quema el alma Lo siento en mi vida, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma y me da poder Lo siento en mi vida, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma y me da poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas en el nombre de Jesús Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas en el nombre de Jesús Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Tierra santa le canta con amor a Jesucristo Cristo, eres lo más precioso, lo más valioso que hay en mi vida Eres la fuente de agua viva que llena mi vida de grande amor Eres el único camino que conduce al hombre a la salvación Te ruego Cristo hermoso quédate por siempre en mi corazón Que todo el mundo sepa que tú eres el dueño de mi corazón ¡Qué lindo es cantarte a ti Señor! Haz de mi corazón el fuego de tu amor una preciosa paz llenando mi interior Gracias te doy Señor por la salvación sé que a la tierra santa voy pronto y me voy Te ruego Cristo hermoso quédate por siempre en mi corazón Que todo el mundo sepa que tú eres el dueño de mi corazón Seguimos Cantándote a ti Padre amado Gracias Jesús por esa hermosa unción que nos has concedido Tierra santa te canta con amor Cristo eres lo más hermoso, lo más valioso que hay en mi vida Eres la fuente de agua viva que llena mi vida de grande amor Eres el único camino que conduce al hombre a la salvación Te ruego Cristo hermoso quédate por siempre en mi corazón Que todo el mundo sepa que tú eres el dueño de mi corazón Que lindo cante conmigo una vez más esto que dicen Arte en mi corazón el fuego de tu amor una preciosa paz llenando mi interior Gracias te doy Señor por la salvación sé que a la tierra santa voy pronto y me voy Te ruego Cristo hermoso quédate por siempre en mi corazón Que todo el mundo sepa que tú eres el dueño de mi corazón Ay que lindo es alabarte Jesús Grúzate conmigo hermano Vamos a ver Yo quiero que usted me acompañe con sus lindas palitos Así vamos a ver Pa, pa, pa Eso se ve muy precioso Ajá, vale mi hermano Al compás de Tierra santa Oye mi amigo Este mensaje es para ti Tierra santa Esos momentos tristes que vives ahora Parecen alegres pero son sufrimiento La situación difícil que tú estás pasando Es causa del problema que te está agobiando No encuentras la salida y te sientes muy solo Un sabio consejo lo tomas en poco Esos momentos tristes que afligen tu alma Te están destruyendo poco a poco Hay alguien que te quiere ayudar Su amor es de verdad Incomparables Es su lumbrera que te hace brillar Su fortaleza te hace luchar Con Cristo todo cambiará en tu vivir Es su lumbrera que te hace brillar Su fortaleza te hace luchar Con Cristo todo cambiará en tu vivir Mambo Tierra Santa Así es, así es Alá, vale mi hermano No encuentras la salida y te sientes muy solo Un sabio consejo lo tomas en poco Esos momentos tristes que afligen tu alma Te están destruyendo poco a poco Hay alguien que te quiere ayudar Su amor es de verdad Incomparables Es su lumbrera que te hace brillar Es su lumbrera que te hace brillar Su fortaleza te hace luchar Con Cristo todo cambiará en tu vivir Es su lumbrera que te hace brillar Su fortaleza te hace luchar Con Cristo todo cambiará en tu vivir Es su lumbrera que te hace brillar Es su lumbrera que te hace brillar Su fortaleza te hace luchar Con Cristo todo cambiará en tu vivir ¡Qué lindo! Y sigue el mambo Así es mi hermano, así es, alábale Es su amor, salud y verdad Nadie va al padre si con él no está Quiero decirte mi amigo querido Que tú necesitas tener a Jesucristo Para que puedas entrar al cielo Las bodas del cordero esperándote están Óyeme amigo, ¡vamos pa' allá! Se acabó Hace tiempo que buscaba El camino que me guiara la verdad Como el ciego caminaba Sin rumbo fijo y directo a la maldad Pero un día encontré el camino fiel Su nombre es Jesús de Nazaret Desde aquel momento en sus brazos me arruchó Y mi corazón le dijo así Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi alma se entristece dentro de mí Si él no está conmigo Por eso no está conmigo Por eso hoy vengo a él Por eso hoy vengo a él A buscar su rostro Porque solo en él Me encuentro salvación Y vida eterna El mejor amigo Se llama Jesús de Nazaret Tierra Santa Hace tiempo que buscaba El camino que me guiara la verdad Como el ciego caminaba Sin rumbo fijo y directo a la maldad Pero un día yo encontré Pero un día encontré El camino fiel Su nombre es Jesús de Nazaret Desde aquel momento a sus pies me arrodillé Con el corazón le dije así Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Del Dios vivo Mi alma se entristece Dentro de mí Sin su presencia Por eso hoy vengo a él Por eso hoy vengo a él A buscar su rostro Porque solo en él Encuentro salvación Y vida eterna Y vida eterna Que bonito es andar Por buen camino Predicando tu palabra Oh Señor Declarando sanidad A los enfermos Y a los presos Libertad de la prisión Con tu sangre derramada En el madero Demostraste tu amor Por este mundo Que aunque muchos ahora nieguen tu existencia Sé que vives dentro de mi corazón Recibe ahora Recibe ahora esta alabanza Que te canto Aquí Señor Mi gran anhelo es darte honra y gloria Padre Recibe ahora esta humilde canción Recibe ahora grato perfume Mi gran anhelo es darte honra y gloria Padre Recibe ahora esta humilde canción Recibe ahora esta humilde canción Como grato perfume Delante de tu presencia Que bonito es andar por buen camino Predicando tu palabra Predicando tu palabra Oh Señor Declarando sanidad A los enfermos A los presos Libertad de la prisión Con tu sangre derramada En el madero Demostraste tu amor Por este mundo Y aunque muchos ahora nieguen tu existencia Sé que vives dentro de mi corazón Recibe ahora esta alabanza Que te canto Aquí Señor Mi gran anhelo es darte honra y gloria Padre Recibe ahora esta humilde canción Recibe ahora grato perfume En mi alabanza A ti Señor Mi gran anhelo es darte honra y gloria Padre Recibe ahora esta humilde canción Recibe ahora esta humilde canción Señor Jesús ¿Qué sería de mí Sin tu presencia Sin un minuto en tus caminos Antes de conocerte Estaba perdido y confundido Pero ahora por tu gracia Sigo vivo Mi pequeño corazón Sin tu presencia Señor Se moría Necesita Necesita tu calor De tu amor y de tus fuerzas Todos los días Como pez sin agua soy Como un ave sin su nido Si no estás conmigo Te necesita Señor Mi corazón Porque tú eres mi roca Mi refugio y salvación Manantía de agua viva Que refresca mi interior Eres el aire puro Que da vida a todo ser Mi alma se moriría Si no estuvieras conmigo Seguro estoy Mi pequeño corazón Sin tu presencia Señor Se moriría Se moriría Necesita tu calor De tu amor y de tus fuerzas Todos los días Como pez sin agua soy Como un ave sin su nido Si no estás conmigo Te necesita Señor Mi corazón Porque tú eres mi roca Mi refugio y salvación Manantía de agua viva Que refresca mi interior Que refresca mi interior Eres el aire puro Que da vida a todo ser Mi alma se moriría Si no estuvieras conmigo Porque tú eres mi roca Mi refugio y salvación Manantía de agua viva Que refresca mi interior Eres el aire puro Eres el aire puro Que da vida a todo ser Mi alma se moriría Si no estuvieras conmigo Seguro estoy Mi pequeño corazón Se moriría Se moriría Sin tu presencia Señor Tu eres la luz Se moriría Que ilumina mi camino Señor Jesús Se moriría Guárdame siempre Mi pequeño corazón Y a mis pasos Quiero estar contigo Señor En la eternidad Se moriría Gozando de la tierra Santa Señor Con mis hermanos Me gozaré Con la eternidad Contigo Señor Me gozaré Yo me gozaré En el pequeño corazón Vamos amigo Gozate conmigo Con todo el corazón No me preguntes que cuando Yo solo sé que volverá Yo sé que tarde o temprano Al buen pastor le veré La 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 Para volar junto con él Iré corriendo a encontrarle Para volar junto con él Regresa pronto Señor Te pide mi corazón Cada latido que va Son lágrimas de dolor Mi alma espera por ti No te vayas a olvidar Cada día de mi vida Siempre te he de esperar Señor Jesús Tu iglesia Tu novia amada Está esperando tu regreso Te amo Señor No me preguntes que cuando Yo solo sé que él volverá Yo sé que tarde o temprano Al buen pastor le veré Y con los brazos abiertos Y con el corazón también Iré corriendo a encontrarle Para volar junto con él Iré corriendo a encontrarle Para volar junto con él Regresa pronto Señor Te pide mi corazón Cada latido que da Son lágrimas de dolor Mi alma espera por ti No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar Cada día de mi vida Siempre te he de esperar Siempre te he de esperar Tu amor me transformó Y me llenó Y me llenó de vida Tu poder me libertó Rompiendo las cadenas Deprimido vivía yo Cuando era esclavo del error Sin tener aquí en mi corazón salvación Ahora soy muy feliz Tengo tu amor mi buen Señor Por eso vengo a dedicarte Mi canción Tú eres la luz que alumbra mi camino La roca fuerte ve mi salvación Bajo tus alas seguro yo estoy Mi anhelo es todos los días Dedicarte mi canción Procuraré cada mañana Alabarte a ti Señor Que lindo eres Jesús Gracias por tu amor Señor Venga conmigo Tu amor me transformó Y me llenó de vida Tu poder me libertó Rompiendo las cadenas Deprimido vivía yo Deprimido vivía yo Cuando era esclavo del error Sin tener aquí en mi corazón salvación Ahora soy muy feliz Tengo tu amor mi buen Señor Por eso vengo a dedicarte Mi canción Mi canción Tú eres la luz que alumbra mi camino La roca fuerte ve mi salvación Bajo tus alumbra mi corazón Bajo tus alas seguro yo estoy Mi anhelo es todos los días Dedicarte mi canción Procuraré cada mañana Alabarte a ti Señor Mi anhelo es todos los días Mi anhelo es todos los días Dedicarte mi canción Procuraré cada mañana Alabarte a ti Señor Con mucho amor y cariño Les saluda En este lindo ministerio Tierra Santa Conformado por Charlie José Luis Yeme Para toda nuestra linda gente Que nos escucha Y para todo aquel siervo Que hace posible Que lleguemos A través de sus oraciones A muchos lugares de la tierra Dios te bendiga Amado Bendiciones a Beto Y a toda esa gente linda De Función Estudios Como no creerte a ti Si tú eres el amor De mi corazón Como no adorarte a ti Si le has dado a mi ser Una nueva canción Como no he de alabarte Si me has dado salvación Y también me has hecho parte De tu reino Señor Ya me guía siento hoy Aquí en mi corazón Yo no puedo explicar Tu grande amor Que moriste en esa cruz Por darme la redención Y hacerme más feliz Y hacerme más feliz En tu mansión Te alabo Señor como no creerte a ti como no creerte a ti si tú eres el amor de mi corazón como no adorarte a ti Si le has dado a mi ser una nueva canción Como no he de alabarte si me has dado salvación Y también me has hecho parte de tu reino Señor Que alegría siento hoy aquí en mi corazón Yo no puedo explicar tu grande amor Que moriste en esa cruz por darme la redención Y hacerme más feliz en tu mansión Ya te quiero siento hoy aquí en mi corazón Yo no puedo explicar tu grande amor Tu grande amor Señor Yo no puedo explicar tu grande amor Señor Yo no puedo explicar tu grande amor Señor Y hacerme más feliz en tu mansión En tu mansión Oh 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 oh